Se puede llegar a ver que puede haber ese odio, ¿no? Para matar. Pues no he tenido que rogar mucho, Pedro, ¿eh? No te creas que sí, nada más que porque está muy sacarle la punta y aceptaba. Nada más porque es mi cuate, porque estaba yo muy sentida porque no me había invitado para la primera temporada. Para Mónica, ¿qué marca el haber participado?